Estrella Roja se burla del Real Madrid. Hola, puede que hayamos perdido, pero hemos marcado dos goles. Publicaron en redes, obviamente haciendo referencia al resultado del clásico pasado. Pero ahí no se termina la cosa, porque Timmy Elfnick declaró en la misma línea luego del partido. Hay que felicitar al Barça por la victoria. Tiene algunos de los mejores jugadores del mundo. Intentamos competir, pero al menos podemos decir que le metimos más goles al Barça que el Real Madrid. ¿Qué tal, eh? Cracks, ¿qué opinan de la publicación de la Estrella Roja? Oigan, luego del golpe, la sangre, la raspada y las 10 puntadas, Pau Kubarcy está bien. El del Barça publicó en sus redes todo por este escudo. Y como ya te contamos en titulares, el jugador ya se siente listo para el siguiente partido, pero el club le dijo, dale, calma, bro. Con su doblete de ayer, Robert Lewandowski no solo llegó a los 99 goles en la Liga de Campeones, sino que también marcó el gol número 700 del Barcelona en la Champions. Con el de Rafinha y de Fermín, llevan ya 702. Y con eso se colocan como el tercer equipo más goleador. En segundo lugar es el Bayern Múnich con 836 tantos. Y en primer lugar, el Real Madrid con 1.084 gols. El polaco está imparable. A sus 36 años lleva 671 goles en toda su carrera y ahora que llegó a 99 goles en la Champions, es el tercer máximo goleador de la competición, solo por detrás de los 129 de Messi y los 141 de Cristiano. Quizá logre anotar su gol 100 en la siguiente fecha de Champions contra Brestua el 26 de noviembre. Por lo pronto, el domingo tienen partido contra la Real Sociedad por la Liga. Cracks, salió ya el equipo de la semana de la Champions League. Les voy a dar los nombres. Ya ustedes me dirán si falta alguno, si están de acuerdo, etcétera. Bueno, Río Queres tenía que estar ahí, el sueco, tres golecitos. Con AT del Salzburgo está Luis Díaz, por supuesto, el colombiano. Tilman, Les Melo y Con, ellos en el medio campo. Ahora vamos a la defensa, está Alfonso Davies, Tilo Querer, está también Hien y Molina del Atlético de Madrid. ¿Quién es el portero de este equipo de la semana? Es Mike Mañan del Milan. Ahora, me parece un buen equipo, pero llama la atención, en primer lugar, que no haya nadie del Madrid, ¿no? O sea, no digo que se lo merecen, sino que normalmente vemos en este tipo de equipos de la semana a jugadores del Real Madrid, ¿no? Y, por otro lado, pues, ¿dónde está el equipo sensación? ¿Dónde están los jugadores del Barcelona? No me digan que no cabe en este once algún jugador del Barcelona que lo está haciendo muy bien, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Hospitalizan a Álvaro Morata. El Milan informó que en el entrenamiento de esta mañana, el español tuvo un fuerte choque en la cabeza con su compañero, Estraginia Pavlovich. De inmediato lo llevaron al hospital y luego de una resonancia descartaron que fuera algo grave, pero por precaución se va a quedar ahí, como marca el protocolo para este tipo de golpes. No se sabe si estará disponible para el juego de este sábado contra el Cagliari y si se perderá los Juegos de España de la siguiente semana. Justo este viernes, Luis de la Fuente dará a conocer a los convocados para los duelos de Nations League del próximo viernes contra Dinamarca y de lunes 18 contra Suiza. Oigan, cracks, de las cuatro jornadas que llevamos en Champions, ¿habrá algún equipo que no haya recibido ningún gol? Pues Sao no es uno, sino dos equipos y los dos se encuentran en Italia. Estamos hablando del Inter de la Atalanta. En la primera jornada, los de Inzaghi empataron sin goles ante el Manchester City. En la segunda le ganaron 4 por 0 a la Estrella Roja, luego le pegaron al Young Boys 1 por 0 y esta semana vencieron al Arsenal 1 a 0 también. Los de Gasperini empataron sin goles contra el Arsenal en la primera fecha. En la segunda le ganaron al Shakhtar 3 por 0. En la tercera jornada empató sorpresivamente contra el Celtic 0 a 0. Y esta semana le ganaron 2 por 0 al Stuttgart. Vamos a ver cuánto les dura esta racha de porterías en 0. El Inter va contra el Leipzig y el Atalanta contra el Young Boys en la siguiente jornada de la Champions. Y hablando de italianos, chequen la colección de ropa que lanzó la Juve y Adidas con temática de la NASA. Está chida, ¿no? Ya se sabe por qué Kylian Mbappé no fue convocado por Francia. Supuestamente Kiki le habría dicho a Didier Deschamps que necesita recuperar su mejor forma, estar al 100% y quiere aprovechar estos parones para hacerlo. Es lo que dicen en España. Mbappé ha sido uno de los más criticados tanto en el Real Madrid como en la selección por su estado de forma, por cómo está jugando en este momento. De hecho, en redes, Zach Lowey, un analista de fútbol, escribió Felicitaciones a Kylian Mbappé por convertirse en el primer capitán de la selección nacional de Francia que trabaja desde casa. Entonces, veríamos de regreso a Mbappé con la selección francesa hasta la siguiente fecha FIFA del mes de marzo del 2025. Este sábado en casa juegan contra Osasuna y en tres semanas se viene una jornada más de Champions. El 27 de noviembre van contra el Liverpool de Arne Slott. Los actuales líderes con 12 de 12 puntos posibles. Oigan, y si el Madrid quiere clasificar directo a la siguiente fase, tiene que conseguir 15 puntos, ganar al menos 3 de los 4 partidos que le quedan. Después de los Reds van a enfrentar al Atalanta, luego al Salzburgo y después al Brestois. ¿Lo lograrán? ¿Creen que puedan clasificar directos o se irán a repechaje, a playoff? En actividad de la Europa League, el Galatasaray venció 3 por 2 al Tottenham. Víctor Ossimén registró un doblete en menos de 8 minutos y con este doblete ya registra 6 goles y 4 asistencias en 9 partidos con el cuadro turco. En más resultados, el Athletic venció 2 por 1 a Ludo Goretz. Unión, Saint-Gilois y Roma empataron a 1. De acuerdo al Centro Internacional de Estudios del Deporte, mejor conocido como CIES, Lamín Yamal es el jugador menor de 21 años con mayor valor en el mercado con, chequen, 180 millones de euros. En segundo lugar está el argentino Alejandro Garnacho con 114 millones, seguido en la siguiente posición por Warren Saire de Merey del Paris Saint-Germain y 108 millones de euros. Estos son los convocados de la selección de Inglaterra para los partidos de esta fecha FIFA. Jugarán el 14 de noviembre contra Grecia y el 17 contra Irlanda. Y estos son los seleccionados de Colombia para las eliminatorias sudamericanas. Van a jugar contra Uruguay y luego contra Ecuador. Jorge Sampaoli está en negociaciones para convertirse en el nuevo director técnico del Rennes, reporta el equipo. Si esto se concreta, sería su segunda oportunidad de dirigir en un equipo francés, luego de que ya lo haya hecho con el Olympique de Marsella. Le Parisien dice que el Paris Saint-Germain se baja de la pelea por el fichaje de la joyita del Sporting de Lisboa. ¿Y o qué eres? Pues no están tan seguros si es que vale los 75 millones que piden por él. Cracks, parte final del video. Hoy jugó el Manchester United en Old Trafford en la Europa League. Urgido de un triunfo, jugó contra el PAOC y lo consiguió. Dos por cero, doblete de Ahmad Diallo. Los Diablos tenían sin ganar en una competición europea de la UEFA. Más de un año, desde octubre, no ganaban un partido en competición europea. Así que, como digo, les surgía este triunfo de la mano de Ruth Valnistelroi. Llegó que prácticamente se está despidiendo. Viene Rubén Amorim. Y ojo porque antes captaron a Garnacho saludando a la afición. Y uno de ellos, uno de los aficionados, se acercó a él prácticamente para darle indicaciones. Vamos a ver la reacción de el bichito a este fan que le dijo esto. Garnacho, tienes que pasar mejor hoy, ¿sí? Por favor. Pasar mejor hoy, score un gol. Y trabaja en tu primer toque también, ¿sí? Garnacho. Garnacho, Garnacho. Yo no sé, cracks. Habrá quien diga, el aficionado tiene derecho a decir lo que quiera, ¿no? Y a lo mejor Garnacho se molestó y no debía. Y habrá también quien diga, ¿qué tienes que andarle dando indicaciones a un jugador profesional cuando tú no te dedicas a eso? No sé, cracks. ¿Ustedes qué piensan? Y vámonos con Saori porque nos tiene información del Chelsea que hoy aplastó el Chelsea. Así es, Manu. Hoy el Chelsea jugó contra el Noa por la Conference y vaya goliza, ¿eh? Le metieron 8 al equipo de Armenia. Ahí les van los goles, ¿preparados? Adara Bioyo, Marc Giu, Axel Di Sassi, Mudrik y dobletes de Joao Félix y Christopher Uncuncu. No, y Enzo Fernández se aventó un hat-trick de asistencias en 20 minutos, cracks. Y como dato importante, esta es la mayor goleada de la Conference League. Con los dos goles de hoy, Uncuncu ya lleva 10 goles en esta temporada con el Chelsea, además de que dio una asistencia. ¿Qué tal, cracks? ¿Disfrutaron de los partidos de hoy? Y recuerden suscribirse y por favor activen sus notificaciones para que no se pierdan de todos los videos que preparamos para ustedes día con día. Yo soy Saori y nos vemos muy pronto.